Gracias por estar con nosotros, iniciamos con toda la información en manos de un tribunal de arbitramiento de la Procuraduría General de la Nación, estará que al menos 30 buses de contrato Metro Cali con el operador ETM pasen a manos del concesionario blanco y negro en las próximas semanas, con el fin de reforzar la presencia del mío en las villas. Según lo expresado por Metro Cali, ETM tiene pendiente vincular 30 buses padrones para completar su flota de referencia y de reserva, pero no están en la capacidad de cumplir con este compromiso, por ende han manifestado la intención de ceder este cupo de vehículos a otro concesionario. Todo esto bajo el marco del cumplimiento del plan de salvamento y como parte de una negociación entre particulares que estaría vigilada por Metro Cali y los entes de control. Además, la proyección de Metro Cali es elevar la demanda del mío en 200.000 usuarios, lo que implica que no solo los cuatro concesionarios de transporte pongan todos sus vehículos a circular, sino también es necesario que ingresen los 424 nuevos buses. Hay que recordar que al día solo salen alrededor de 680 buses y para mejorar el servicio en lo inmediato se requiere que pongan a rodar los 911, que es la flota completa que se comprometió a la ciudad cuando arrancó el mío.